Con tu saco manzadilla, tienes un hombre de gloria y así te va a bailar ahora y te llama en seguida Capitán, la emperadora, tiene una cara bonita porque así lo hizo Dios y no hay que las malgaritas que ha querido ser muy buena ni el de darme el corazón Se viene el sol y se viene la compañía y ahí donde nací y todo el mundo la soberana por ser mi tierra gitana, la cuna y donde nací la cuna y donde nací y ahí en seguida con tu saco manzadilla, tienes un hombre de gloria y así te va a bailar ahora y te llama en seguida Capitán, la emperadora, tiene una cara bonita porque así lo hizo Dios igual que la margarita que ha querido ser muy buena y siempre TikTok y así lo hizo Jesús y ahí donde nací y en seguida y ahí donde nací y en seguida y ahí donde nací Hay que seguirá, no hay que ir, para ella, honra e honra e honra, honra e honra e honra e honra e honra e honra. ¡Suscríbete al canal!